Ordena tu cuarto, no seas tonto, todo lo de fuera se queda adentro Aprende matemáticas en el barrio, si quieres engañar a los pijos del centro Pienso en tu cara, a veces se me clava Por fa no seas mala, no seas mala, mala Quiero ser la luz de la vela de tu cabetera Cuando lees la mierda, pero sin tera Que esquivo yendo fiel Y ahora te importa lo que te digan De repente te crees alguien nuevo y no Eres el de siempre, un poco más viejo Todas las mañanas pienso en tu cara Y como me rescatas, no seas mala, mala Quiero ser la luz de la vela de tu cabetera Cuando lees la mierda, pero sin tera Que escribo yendo fiel Que escribo yendo fiel Tu como un caramelo Siempre soy sincero Siempre escribo fiel Mala Quiero ser la luz de la luz Quiero ser la luz De nuevo Tu como un caramelo Que这个 puede ser Que sev bile Square Que se puede ser ゑ